¡Emocionada! ¡Yupi! ¡Vergüenza! ¡Qué ganas de ser invisible! ¡Ojalá eso fuera posible! ¡La gente me está mirando! ¿Qué será lo que están pensando? ¡Qué ganas de ser invisible! ¡Ojalá eso fuera posible! ¡La gente me está mirando! ¿Qué será lo que están pensando? ¡Qué ganas de ser invisible! ¡Ojalá eso fuera posible! ¡La gente me está mirando! ¡Qué será lo que están pensando! ¡Qué ganas de ser invisible! ¡Ojalá eso fuera posible! ¡Ojalá eso fuera posible! Dios me hizo como soy ¡Qué ganas! Sé que eso es imposible, Dios me llamó para ser luz y que su amor sea visible. Yo no quiero ser invisible, sé que eso es imposible, Dios me llamó para ser luz y que su amor sea visible. La vergüenza puede alcanzarme, pero no va a pararme, ni dominarme, Dios me hizo como soy. La vergüenza puede alcanzarme, pero no va a pararme, ni dominarme, Dios me hizo como soy. La vergüenza puede alcanzarme, pero no va a pararme, ni dominarme, Dios me hizo como soy. La vergüenza puede alcanzarme, pero no va a pararme, ni dominarme, Dios me hizo como soy. 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 Soy.